La crisis migratoria en Belarus continúa y su presidente, Alexander Lukashenko, parece estar convencido de que aumentará si no se encuentra una pronta solución. El mandatario acusó de la situación a la Unión Europea y afirmó en una visita a un centro de migrantes que no los reparteará y que será difícil contenerlos en la frontera. No oprimiremos a esta gente, no lo haremos. Y si ellos quieren que los atrapemos en la frontera y los detengamos, tampoco lo haremos. Ellos no quieren resolver este problema. No les repatriaremos, les pediremos a los que puedan que se vayan. Como pueden ver, estoy cumpliendo con mi deber. Este mensaje busca poner presión sobre Bruselas, que durante semanas lleva conteniendo a miles de personas provenientes de Medio Oriente y África. Estos migrantes han tenido que soportar situaciones límite de frío y hambre. Las filas en busca de alimentos se multiplican, al igual que la desesperación por la incertidumbre. Algo que ha hecho que muchos hayan decidido volver a sus hogares en vuelos de repatriación. Hoy han regresado más de 170 personas y estamos muy agradecidos por llegar a casa, porque la humanidad y la justicia que la gente dice sobre Europa está lejos de la realidad. No es cierto en absoluto. Nos han golpeado brutalmente. La cuestión migratoria ha acentuado las tensiones entre la Unión Europea y Belarus, ya que desde el bloque comunitario afirman que estas personas fueron atraídas por Minsk para desestabilizar a Bruselas.